Safarata, 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 Franco En las ruedas de sol Y yo viví penando Viví penando Dame un la Viví penando Ahí está Más de pecho, che Hay muchas cosas que quiero enseñarte, pibe Porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar más Pero... No te pongas así, va Bueno, una cosa importantísima Cuando la berenjena tiene ajo y perejil es... Eh... Provenzal. No es cabeche, ¿ok? Acordate de cierto. ¿A vos te parece? El bolonqui que están haciendo por esta cuestión de chubú, que lo llaman basureo. Ya es un nombre despectivo basureo, porque es un repositor. Vos no tenés que hacerte problema, son 400 gatos locos. ¡Negros piojosos! ¡Qué gatos locos! Que todo lo que quieren es armar bardo y emborracharse. Y se juntan para emborracharse, después ven televisión y salen con la cabeza estúpida a hablar taradeza de lo que hacemos con nosotros. No íbamos a hacer las rutas sin ningún bache, hijo. Bueno, por supuesto, le hacemos las rutas como Dios manda. Lo único que quieren es ver la ballera. ¿Para qué quieren ver la ballera? ¿Qué no quieren que viene? ¿Quién tiene bandera y se revuelca en el aire, en las balleras, ahí dándose, ensartándose a la vista de todo el mundo? No ofrecimos plata, no quieren tampoco. Perdón, mi jefe. No quieren plata. Sí. Oye, se refiere a lo del... No, nada, no, no, disculpe. No, por favor, le estamos hablando de temas que van a la pena, señor. Es una cosa realmente importante, los tipos vienen a interrumpir. Pero si das cuenta, como eso, así está todo, así está todo, lejos de un tan trilegio. No, por favor, retírese, señor. No, pero señora, viva, viva la ballera. No, ven, tenés que estar borracho. Tenés que estar borracho para y ser negro, piojoso, como este, rastero y comunista. Me gusta la ballera porque son gordas y grandes. Sí, claro, andá vos con tu ballena, tomate la danza de vivir a la Antártida. Pero, por favor, retírese, señor. Ya que me gustan tanto las ballenas. Pero, retírese, quiere, retírese. A las ballenas hay que matarlas. ¡Restírese, señor! ¡Restírese, señor! Escuchame, che, gordo pedorro. ¿Cómo? No vas a tocar al muchacho porque el muchacho está bebido. Yo a usted no le permito, señor. No le permito, ¿me entiende? No le permito. Y podés quedarte hablando gilada con esta colifa, ¿entendés? Pero, ¿cómo va hablando gilada? Pero no me vayas a tocar a un veodo y menos a un hombre mayor que ha dado su vida para que vos estés haciendo este especulado oneroso y asqueroso en el cual estás entregando la patria a los intereses foráneos, ni menos aún aquellos que tratan de empeñar en la salud de la población y de la población no solamente argentina, sino también mundial. ¿Entendiste, gordo pedorro? Mirá, querido. ¿De dónde me conoces, señor? Los que quieren las cosas comunitarias como vos. ¿De dónde me conoces, señor? Están perdidos de la cuenta porque vamos a ganar los que queremos privatizar, ¿sabés qué? Hasta el tuje es tuyo vamos a privatizar y no va a quedar nada. ¿Y vos no toquís a la señora? ¿Entendés? Porque todo tiene que dar dinero. Lo que da dinero no da dinero no sirve. ¿Pero qué haces, señor? ¡No le voy a parar! ¡Pero usted está loco! ¡Usted con mi amigo no se meta! ¡Pero toma, gordo! ¡Ven y estás! ¡Yo te voy a dar! ¡Ven y esto! ¡Déjeme, señor! ¿Qué va a hacer, gordo? ¡Déjeme! ¿Te das cuenta que no podés contra nosotros? ¡Somos más fuertes! ¿Vos te das cuenta que no podés contra nosotros? ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay, 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 ¡Voy a la buena vida! ¡Voy a la zona de la isla! ¿Y la peluca? Se la tiré, Batman, porque ya... Pero tenés que manejar la cosa.